Hola a todos, vamos a continuar con Mother 3 Y bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos al trigo barrera, lo conseguimos vencer y... Para mí fue todo un alivio, ¿por qué? Porque una vez que consigo vencer un enemigo difícil del juego Es como, bueno, ahora todo esto es más tranquilo y puedo andar con... O sea, puedo avanzar más Es que una vez que llego a un enemigo en este gameplay O sea, a un enemigo fuerte, tengo miedo a no ser capaz de vencerlo y quedarme ahí atascada durante... Por mucho tiempo, ya visteis que no estuve sin subir Mother una semana Aparte de porque era Halloween y quería tener un día libre para subir lo de Irisu Pues, en parte, me quedé atascada y no era capaz de vencerlo y tenía miedo de que no fuera capaz Pero pudimos Que yo recuerde ahora los enemigos que hay a partir de ahora No recuerdo ninguno que me hubiesen muchos problemas Si me dieron problemas en sentido de que, ah, me matan porque no estoy bien de nivel y demás Pero... Ehm... Poco más Tengo fe de que no me voy a quedar más atascada, eso espero Aunque me lo voy a pasar todo muy de milagro Tampoco me acuerdo a qué nivel me pasé este juego, pero... Más o menos andaría por el nivel que estoy ahora Es que no me acuerdo O igual no Igual me lo pasé sobre el 60 y algo Tengo que mirarlo, pero yo recuerdo que me lo había pasado sobre el 40 y algo En fin, tendré que mirarlo Pero normalmente estos juegos me lo suelo pasar sobre el nivel 40 y algo Pero bueno, a otra cosa Mariposa, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos intentando volver a... Espera, antes de nada estoy intentando que venga el bicho este aquí Porque este bicho me puede hacer mucho daño Y no queremos que nos haga mucho daño en que me puedo recuperar en Tazmili Bueno, tenemos que volver a Tazmili Para volver a Tazmili tenemos que ir a la playa Para reunirnos con Octo, que era el amigo de Misolidia La Magisay de esta zona Y dijo que fuésemos a hablar con Octo para que nos llevara a Tazmili Y que el de los mapas nos dijera donde está la casa de la siguiente Magisay Que la siguiente Magisay es Lonia o Ionia Que creo que se dice Ionia, pero yo siempre lo leo Lonia ¿Por qué lo leo como Lonia? Porque leo la I como L, no sé por qué O sea, la I de su nombre me quedó como Lonia Y hasta que un día me di cuenta y fue mierda Llevo diciéndolo mal todo este tiempo, pero de igual El caso, también en la zona donde vamos a ir Está un enemigo muy mítico, por así decirlo, de este juego Que es el hombre deprimido y no es que sea un enemigo poderoso Pero es que es muy gracioso, por así decirlo También hay otros enemigos muy toca-narices Que cuesta matarlos Y te dan una mierda de experiencia Pero ahí están Es el típico enemigo que te ponen por joder un poco La verdad es que me gusta que metan este tipo de enemigos Me acuerdo que en el Final Fantasy IX había unos enemigos Que se llamaban los monstruos amistosos Se va a decir animosos Amistosos Que te hacían preguntas en el combate Y según te las respondías, pues te daban objetos O sea, iban Pero no eran molestos que yo recuerdo Tenías que darles el objeto que te pedían También recuerdo que había unos gatos Que te pedían el objeto Te pedían un rubí Y yo una vez le di un rubí a ver qué hacía Y el hijo de perra se me escapó con el rubí Y no me acuerdo qué me dijo Pero me había dicho algo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Así que quería recuperar a todos Da igual que gastemos este Sai Porque nos recuperaremos en Transmili Como ya dije Creo que si te tumbabas en lo de la playa Podrías recuperarte Bueno, en el capítulo anterior También fuimos a las aguas termales Que vimos cuando estábamos Con lo de las setas Y vimos que era Que eran esto Ay, ¿cómo se...? ¿Residuos? Sí, residuos Se puede decir No encuentro la palabra O sea, la palabra para llamarlo Y que en realidad Las aguas termales estaban Tras el espejo Que era una puerta Realmente En fin No toméis esas cosas Ay, no Dos de estos no Ah, qué mierda Pues vamos a lanzar Un PK juegos Y... Oh, mira qué bien Con tu daño hizo Vamos a usar a Sai Ataques juegos Este Y atacar y atacar Y... ¿Qué más cosas haremos en este capítulo? Pues yo creo que llegaremos a Transmili Avanzaremos un poco Yendo a casa de Ionia Y poco más Porque... Creo que la mayor parte Va a ser salir de aquí Si es que conseguimos salir Aunque... ¿Por qué no íbamos a conseguir salir? Y si estamos yendo súper rápido Además, no nos estamos enfrentando A todos los enemigos Y estoy gastando un porrón de Sai ¡Yupi! Me hayan subido al nivel 50 ¡Perfecto! Vamos a tirar por aquí Me siento un poco perdida ahora No sé si estoy yendo por el camino correcto Sí, mira, estoy yendo por el camino correcto Pero es que estos bichos No se van a acabar Y mira, hay un insecto de esos por ahí Pulando Bueno, atacamos Atacamos, atacamos Total, estamos muy fuertes ahora Hacemos mucho daño Hice un combo de dos Mira tú que bien El que más daño hace creo que es el ninque Y me voy a quedar sin perros de paso Sí, el que menos daño hace es Bonnie Y... Lo que no entiendo es por qué Bonnie debería tener más fuerza Y ahora, venir todo Sí, yupi, hurra Uy A ver Sai Ataque Juegos para todos Atacar, atacar, atacar A ver si acabamos rápido Lo que me gustaría hacer en el combate final Sería poner el fondo de... Que quitaron, por así decirlo En la batalla final Pero no sé ponerlo Aunque... Es que me gustaría Se puede poner Porque vi gameplays del juego Que lo mostraban O sea que mostraron la batalla final con eso Y es que le da un toque más Para el juego Pero es que no sé Pero si alguien sabe cómo ponerlo Y saber a lo que me refiero Porque estoy hablando de una manera un poco rara Para no hacer spoiler Pues agradecería mucho que me lo dijera Setas energéticas No comas demasiadas Pues ya no hay setas energéticas Así que ya podemos volver a... Uy Me quedo en plan Hostia, playa No me acordaba de esto Ahí está, hosto Qué mono que es Aunque no me fío mucho De que un pulpo nos lleve Es decir... Ya sabéis lo que pasa No digo nada Sí, quiero guardar Guardar, guardar Quiero guardar aquí Como podemos ver La señora rana se libró de la serpiente No sé si sobreescribí el archivo Pero por si acaso lo vuelvo a hacer Por favor, ten cuidado Saluda a mi parte A las demás ranas Sí, lo haré Tranquilo Y hola, hosto Mi solillo me pidió Que os llevase de vuelta a Tazmili Sé que soy un pulpo Pero subid, por favor Eh... De acuerdo Si prometes no haceros nada raro Lo que me hace gracia de él Es que pone Taxi Y... A mí me dejéis aquí No hay sitio Ah, sí, hay sitio Pobrecito No hay nada de lo que... De... A lo que agarrarse Pero agarraros fuerte Y aquí me agarro La nada ¿Y si me caigo qué? No pasa nada Está agarrada con sus tentáculos En fin Me gusta mucho este mapa Se ve muy bonito Pero es que es un rollo pasar por él Quiero decir Eh... Cuando pasamos esta zona Era en plan Teníamos que pasarlo todo muy rápido Porque si no nos ahogábamos Y pues yo le dije Mira, pasó tal cosa Ja, ja, ja Eh... Oye, hemos hecho un buen trabajo Sí, no No ha estado mal Nos vemos Eh... Son máquinas Pero están teniendo conversaciones Sí, no son malas Hola, guapos Ja, ja, ja No os vayáis ¿Por qué os vais? Lo siento Ja, ja, ja Es que me hace mucha gracia O sea, son unos sprites muy simpáticos Bien, llegamos a la playa Perfecto En fin Con vuestro permiso No te vayas Qué mono Ja, ja, ja Y esas botas de ahí Vamos a mirar a ver qué dicen Parecen ser las botas de un poco careto Ah Eh... Estoy no estaba tan moreno la última vez Viva el océano Viva la playa Quiero seguir aquí toda la vida Me paso el día tomando el sol y esas cosas ¿A ti te gusta la playa? Sí Me gusta la playa ¿Qué nos vas a contar? Eh... Ah, vale Me he recuperado Perfecto Pues a otras cosas, mariposa Energía restaurada por completo No sé por qué a todo dios estoy oyendo la misma voz aguda Vuelve cuando quieras Mejor ¿Y tú, señor cerdo? ¿Qué me vas a contar? Esto es un poco más tostadito ¿Oí? Las palabras Oscar y Mayer se me han aparecido en sueños Pero no sé qué podría significar Oscar Mayer Pobrecito Está un poco tostado A ver si hay alguien más por aquí Por la playa Bueno, esto yo lo había comentado varias veces Pero... Aunque yo no lo haya hecho Os recomiendo que cada vez que vayáis a Tazmili Después de hacer algo O sea, cuando os toque ir a Tazmili Investigáis y habléis con la gente ¿Por qué? Porque vais descubriendo cosas de los habitantes De lo que está pasando Es decir, aquí los NPCs los van cambiando Y eso es algo que me gusta Porque normalmente en estos juegos es en plan Van a tener toda la frase para todo el juego Y aquí no Vamos a ver si están aquí la parejita Aunque supongo que sigue estando aquí la parejita Y no se ha ido a ninguna... Oh, mira si se han ido la parejita La parejita eran estos que cada vez que se decían cosas en plan Oh, mira la fiebre de Linke remitió Aprende reflejo Para todos Perfecto Oh, hola ¿Tú qué me cuentas? Oh, Linke La gente de Tazmili se ha ido marchando lenta Pero constantemente No sabía que vosotros aún seguíais aquí ¿Cómo dices? ¿Que buscas la casa de Ilonia? Cerca no está Eso te lo aseguro ¿Recuerdas mi cabaña en las montañas Donde solías venir de visita? Pues al oeste está el paso de Arguilla Puedes llegar a Castle de Ilonia desde allí En cualquier caso convendría que te llevases un mapa Me tope a Mapson hace un rato Seguramente siga por ahí Deberías pedirle que te marque el mapa Antes de que se vaya Todo el mundo se va ¿A dónde se va? Pues a saber Oh, ¿esto qué es? Ah Se busca Mi generación Hayan acolgado un póster de un concierto de hace años ¿Pero quién? Vamos a entrar dentro a ver qué sucede Bueno, esta es la oficina del sheriff Oh, un perrito A ver qué nos cuenta el perrito Hola perrito Hola Wow Ciertamente han ocurrido muchas cosas Si me pongo a recordarles todas No acabo Yo les dispongo de un hogar Pero no tengo dueño Esa es mi historia Uy, pobrecito Yo sería tu dueño En todo caso Tu amigo Vamos a tirar Por aquí Vamos a... Uy, se le quemó la casa Espera, se le había quemado la casa Oh, mira Aquí está Mapson Hola tú Si necesitas algo de Mapson El entusiasta amante de los mapas Será un mapa, ¿no? No sé nada de esa persona llamada Ionia Pero sé dónde está el paso de Arguilla Déjame tu mapa un segundo Qué majo que es Mapson Aquí Esta marca señala el paso de Arguilla Tu mapa ha sido marcado Adiós Mapson El entusiasta amante de los mapas se despide No, Mapson No te vayas Me ha sido muy útil en esta aventura Ah, mira, Nana A ver qué nos cuenta Sigo aquí porque nadie me avisó Para que me fuese con el resto ¿Cuándo decidió toda la gente del pueblo Lo de mudarse a la gran ciudad? Oh, todo el mundo se va a una gran ciudad Qué cosas, ¿no? ¿Tú qué me cuentas, señor? Soy el alcalde Y como tal Soy de los últimos De marcharse a la gran ciudad Aún así Quería irme ya Debería dejar este polucho miserable Y olvidarme de todo Ah, el Inque No habrás escuchado lo que he dicho, ¿verdad? Eh, no Pero Yo sí Por último vamos a esta casa Que aquí Aquí se nota odio Odio Hacia todo Seguimos sin poder irnos Por culpa de mi marido ¿Por qué tenía que ser alcalde De este pueblo de mala muerte? Amargada A ver, vamos por arriba A ver qué nos cuentan Ah, mira, el mayor Vamos a ver qué nos cuenta ¿Qué es esto? ¿Qué queda entre tú y yo? Pero me ha salido el trabajo En la ciudad No podría importarme menos El alcalde y su mujer Así que En un día O dos Mire, de aquí es en el cien Ni pillo Ah, estoy muy ocupado Ah, pues vale Pues muy bien por ti Eh, aquí no hay nadie Pues vale Pues muy bien Oh, mira libros Parece una estantería Pero en realidad Es parte del papel de Papel de la pared Hostia De verdad Hay que cosas Vamos Vamos aquí ¿Y tú qué me cuentas? Ah, has vuelto No puedo contarte Gran cosa sobre el humor Sobre el humor Sobre el humor Ah Yo misma estoy estudiando Acerca del tema Creo que a ti también Te vendría bien El humor ¿A qué se refiere? Y me estoy ahogando Ah, Dios Perdón Y vamos a ir tirando Para Para Uy, señora rana No guardo partida Da igual Tiraré para arriba Y continuaremos Hasta que encuentre una rana O así A ver Voy a pararme antes de nada Que me siento un poco perdida Me intentaba chocar Es gracioso Pero No se abre el mapa A ver Aquí está Y tenemos que ir A donde está el círculo ese Pues perfecto ¿Y dónde estamos nosotros? Vale Vamos en buen camino Tenemos que tirar Para la izquierda Sí, para la izquierda Creo que es Sí Esta es la izquierda Yo os conté varias veces Que tengo problemas Un poco a la hora De pensar la izquierda Y la derecha Tiramos por aquí Tenemos que ir por el bosque Los enemigos del bosque No eran problema Y no lo van a ser Es decir, eran ¿Por qué me ataco? Si vas a morir De dos golpes Mira Fuera Qué valiente fuiste A víbora El link y compañía Tuvieron 32 puntos de experiencia Es que no me dais Nada de experiencia No os quiero ni matar Es que me dais penita Hay que seguir a las flechas Por lo visto Mira, a ver Las aguas tan mal Estaban para otro lado Me encanta lo de las flechas Los ratones esos ¿Por qué me están señalando para abajo? ¿Me están diciendo que me vaya? Ah, no Igual tengo que hablar con las flechas Tal vez Tal vez sea la mejor opción Aunque creo que estas flechas Ya las habíamos visto antes Obviamente las habíamos visto antes Pero lo que me refiero es ¿Para dónde señalaban? Recuerdo que estaba hablando Antes de un tema Algo importante Pero se me ha olvidado Soy un lagarto Te mostraré el camino ¿Qué debes tomar? ¿Quiere a que te giraras? ¿Dónde pararé? Pronto lo sabrás ¿A dónde vas a parar? Para arriba Ah, no Para acá Pues vamos para acá Vamos a hacerte caso Señor lagarto Porque te iba a llevar la contraria Ya que me ayudas Ala Os atropellé A los dos Sí, hola gato Te mostraré el camino ¿Qué debes tomar? Gira que te giraras ¿Dónde pararé? Pronto lo sabrás Voy a pasar de leer Su muletilla Porque todos me van a decir lo mismo Aunque había que tirar para arriba Y esto ya lo sabía Pero igualmente hablo con ellos Ya que están ahí Que tengan algo de protagonismo ¿No? Vamos a tirar por aquí Pobrecitos Me siento mal por atropellarlos Fuera, fuera Oh, mira un regalo Que no abrimos Vamos a abrirlo Es huir de mí Oh, oh, oh Me siento poderoso El increíble regalo Me han conseguido Un espelita bomba Perfecto Un espelita bomba Hace mucho daño Quiero recordar O tal vez no Oh, mira otro regalo El increíble regalo Me han conseguido Un panecillo Que panecillo No, no, no No sé hablar No, no es No, no es muy útil Sí, lo dije bien No, no lo sé Es que no, no, no No soy capaz de pronunciarlo bien Ya que nos ha dado Muy poco de vida Los mejores objetos Que tenemos para recuperarnos Eran los huevos termales Pero ya no los tenemos Ahí creo que hay un arbusto Sí, quiero saber A dónde te vas a girar O dónde pararás O lo que vayas a hacer Tú guíame Vale, por la derecha Perfecto Por aquí hay una rana Eso quiere decir que Vamos a guardar aquí Y vamos a continuar Hasta que sean y 20 O sea, que pasen 20 minutos Es guardar Vamos a guardar aquí arriba Por si acaso Porque no vaya a ser Que meta la pata Y luego no pueda cargar Oh, que no se guarde bien esto Y tenga que regrabarlo todo de nuevo ¿Y tú qué me cuentas? Soy un lagarto Te mostraré el camino Que debes tomar Gira, que te girarás ¿Dónde pararé? Pronto lo sabrás Me gusta la rima que hacen Vamos a tirar por aquí arriba Oh, mira Aquí Aquí fue donde el draco, ¿no? Es interesante Porque Porque hay marcas De drago Creo que si me dan dragos O dracos No me acuerdo ahora bien Os puedo atropellar a vosotros también Ya, ya debe de quedar poco Oh ¿Qué sucedió? Reconozco este sitio La casa de Johnny está al norte El sendero oeste Nos llevará hasta allí ¡Vamos! Oeste, el oeste Está por aquí Oh La roca se ha movido O la roca Estos bichos Recuerdo que una vez Me mataron Pero ahora es mi venganza Ahora me vengaré de ellos Perfecto Aparte No tiene gracia ¿Qué? Ahora no eres tan fuerte ¿Eh? ¿Y tú qué me cuentas, señor cartel? Más adelante Paso horguilla Suena bien Pero es peligroso Lo tendré en cuenta ¿Y tú qué me cuentas? Paso horguilla El paso del tambaleos Vigila que no se te caiga nada ¿Qué se me puede caer? ¿Cómo que caerse me...? ¡Ah! Recuerdo que en esta parte Había que buscar algo Sí, había que buscar algo A ver qué me cuentas ¡Auch! ¡Menudo porrazo! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los pepinillos sabrosos? ¿Se nos han caído? ¿No sería raro Estando en un frasco Con tendencia a caerse Y salir rodeando? Oh, por Dios Tiene que estar por aquí Vamos, todos a buscar Suepa Ayúdanos Ayúdanos tú también Que eres un perro Y el perro dirá Jo Ah, vale Lo controlo a él No me acordaba A ver, ¿esto qué es? Bueno, tenemos que ir Entre los brillitos buscando Has encontrado algo duro Ah, qué bien ¿Y esto qué es? La boca de Suepa También tiene sus límites No, no lo entiendo Ah, tengo que dárselo A Linke Por ejemplo A ver qué me cuenta Ha resultado ser unas picas T Suepa consiguió unas picas T Perfecto Vamos, vamos a coger esto A ver qué hay aquí Que me hace mucha gracia Has encontrado algo De aspecto delicioso Será algo de comer De aspecto delicioso Tirado a la suela No creo que sea Ha resultado ser un pastelillo podrido Suepa consiguió un pastelillo podrido Bueno, los pastelillos podridos Que yo recuerde Solamente eran para Para los fantasmas No recuerdo si tenían Alguna que otra utilidad Has encontrado algo pequeño ¿Tú? Míramelo Pensé que sería fácil encontrarlos Pero Debería ser fácil Digo yo Aún a ser que haya mucha hierba Ha resultado ser un amuleto De pumita Suepa consiguió Un amuleto de pumita Tendré que equiparlo luego Porque creo que era bastante buena Ese amuleto Aquí creo que hay algo A ver que hay Espero que sea Has encontrado algo blando Eso no van a ser los pepinillos Igual es algo de equipamiento A ver que me cuentas tú Ha resultado ser Una campana memoria Tiene pinta de ser un objeto ¿Y qué tiene que ver una campana memoria Con algo blando? Sería más bien duro Las campanas son duras Bueno, este es el último brillito que hay Tiene que ser este por narices Al menos hemos encontrado Otros objetos de la zona No sé que he encontrado No sé si he encontrado algo duro o blando ¿Esto qué es? ¡Encontraste unos pepinillos sabrosos! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¿Lo has encontrado? Están un poco sucios Pero sí Son unos pepinillos sabrosos Pues qué mierda Y bueno, creo que lo vamos a dejar de aquí En el próximo capítulo Ya hablaremos con Genia A ver qué nos cuenta Y... Es que me siento muy poderosa Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y estoy buscando la rana Que estaba por aquí Recuerdo Recuerdo que había una rana por aquí Eso, dejadme paso O estaba aquí Era aquí O... ¿Dónde está la rana? Joder Yo recuerdo Aquí hay dos ranos Pero estas no son las que yo busco Esta es la que yo busco Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y... ¡Hasta la próxima!